Una de mis chicas del Guayacán está desaparecida, estamos muy mal en bagaces, necesitamos voluntarios, tal vez vos tengas gente de cañas que nos pueda ayudar por acá, hay 10 casas que se llevó el río detrás del Guayacán y detrás de Termomanía hay mucha gente atrapada, hay niños. Ocupamos a alguien que nos ayude, por favor, en el cerro ahí por Termomanía, se cayó el cerro y hay 10 personas atrapadas con niños y todo. Todo en la finca se metió el agua en la casa, estamos inundados por favor de alguien que nos ayude. Y perdí todo mi hermano, perdí todo lo que he hecho en mi vida.